Aquí estoy con la segunda perejita, se trata de los Suárez. Vienen desde los Guaricanos, así se llama. ¿Tu nombre cuál es? Victoria. Victoria. ¿Y tu esposo cómo se llama? Dani José. Dani José. ¿Y dónde conociste a Dani? En la escuela. ¿Eso? ¿Estudiaban juntos? Sí. ¿En el mismo curso estaban? Sí. La pegó ahí el caballero Gaguiló. ¿La pegó? Sí, porque la pegó ahí con la fiscal Jenny Berenice. No, qué fiscal ni Jenny Berenice. No es. Se parece, no es ella. Podrá parecerse, pero no es ella. Estoy asustado aquí. No, bueno, mejor que la respete. Sí. Mejor que la respete. Pero si no, ella está buena como quiera. Tranquilo, por favor. ¿Quién era el mejor estudiante de los dos? Lo respeto. Bueno, yo. ¿Tú era el mejor estudiante que ella? Yo le enseñaba a ella. ¿Verdad? ¿Tú le dabas clases de todo? De todo. Porque ella es muy mal estudiante. No. ¿Todavía tú le sigues enseñando hoy? Sí. Ya. ¿Y le enseñaste a besar? Ella me enseñó a besar. Ah, va, ahí fue al revés. ¿Algo sabía ella? Coge ahí. Fue al revés. ¿Y desde qué curso estaban juntos ustedes? Bueno, desde segundo. Desde segundo. Teórico. ¿Bachillerato o primaria? No, bachillerato. Ya. Ahí, entonces. ¿Y cuándo fue que le diste el primer beso? Ay. ¿Cuándo fue? Bueno, ya le dieron un año dándole... ¿Dándole qué? Dándole larga. ¿Cómo larga? Claro, después de un año. Después de un año. Él te explicaba todas las clases a ti. Sí. Y me aprovechaba de eso. Te aprovechaba de eso. Y él buscaba siempre la forma de darte un beso. Sí. Y tú nunca querías. Siempre enamorado, yo nunca. Ella tenía cara de que no sabía besar y no. Ella no sabía que él no sabía besar. Pero tenía cara de eso. Pero ¿y por qué? Que paraba el piquito, amigo, hasta la hora y le daba el piquito. Porque era buen estudiante, porque por eso... El que estudia mucho no sabe besar y no. Bueno. Tú no ves que ella sabe mucho. Y entonces, ¿cómo le robaste el primer beso? Y que tanto, un año insistiendo. ¿Cómo fue eso? No, eso fue yo estudiando así, enseñándole una clase. ¿De qué? ¿Tú recuerdas? Matemáticas. Matemáticas. Sí, eso es lo más difícil. A ver, ella de provenida le robó un beso. Le robaste el primer beso. Y ahí dijiste tú, bueno, ya él me enseñó matemáticas y yo lo voy a tener que enseñar a besar. Sí. Porque no te gustó ese primer beso. No. No sabía para nada. Le va a violopóbulo. Sí, que hay, Dios mío. Y tú se lo dijiste, él así no, así no se besa. No, pero lo enseñé. Lo enseñaste, pero con explicaciones o con la teoría. No, con teoría. Ok. Guiándolo. Guiándolo. Venga, me como es. Ve a casa, señor. En eso se llevan. Ve a ver, señor. Dale para acá, Jenny. Ya, 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 tranquilo. Tú vivías con tus padres. Sí. Y él iba a tu casa. A enseñarte. Sí, incluso la niña también. Aprendió. No estábamos casados cuando yo salí embarazada. Ay, Dios mío. ¿Y qué fue lo que pasó? Tuviste que enseñarlo también a contenerte. Pero me vuelan las cosas. Vamos al paso. Lléjenme esa historia al paso. Cuéntame de. Tú lo llevabas. Él iba a tu casa a estudiar. Sí. A darte la clase. A estudiar. Y tu mamá y tu papá vivían ahí contigo. Mi mamá nada más. Solo tu mamá. Sí. Ya. Un día ya se fue a estudiar. Yo me aproveché de eso. Ajá. Y salió mi. Bien. Salí embarazada. ¡Ey! Pero ahí también. No, pero él salió buen padre. Él después me respondió. Nos mudamos juntos después de eso. No, pues yo no lo dudo. Nadie está preguntando eso. Estamos hablando de que si tuviste que enseñarlo también. Quién es. Y quién, bueno, pues ya yo quiero saber quién fue que motivó a quién. No, ya él sabía. Él sabía. Él sabía. Ya, ok. Y pero quién fue que, bueno, tú le invitaste a la casa a estudiar cuando tu mamá no estaba ahí. Ajá. Tú tenías tus intenciones, claro. Tú sabías lo que tú querías también. Y perfumaba esa casa como una luna. Se comieron el bizcocho. Claro. Antes de. Antes de, exacto. ¿Y cómo tu mamá se dio cuenta de que tú estabas embarazada? Con la barrigaza. Bueno, nosotros primero fuimos a un médico, me di cuenta y luego entonces nos enfrentamos con mi madre. Los dos. Sí. ¿Quién habló primero? Él. Yo no tenía cara. ¿Tú no tenías? Yo no tenía cara. ¿Tú sabías lo que usted había hecho? Cuéntame, ese momento, ¿qué pasó? No, yo agarré y cogí la centena y le digo, doña, quiero hablar con usted. Y le empecé a decir, empecé a darle el labio, como le dije, tenemos que hablar de su hija y yo, que dimos un paso. Y, no, así surgió y ella lo aceptó. Y ahí mismo se bendigo y se casaron ahí y vivieron juntos en la casa de ella un día. No, 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 no. Ahí ella duró un tiempo en su casa, un mes más o menos, y ahí yo le la leo que casa. ¿Y tú con quién vivías? No, yo vivía con mi madre. ¿Y a tu mamá cómo le dijiste la historia? No, ella sabía que yo estaba con ella. Ajá. Pero ahora seguí estudiando ustedes, siguen estudiando después de eso. Ella sabía, y cuando ella supo que estaba embarazada, ¿qué te digo? No, antes de responsable. Ahí mismo está. ¿Tienen un hijo de ese embarazo? Una niña. Una niña, ¿cómo se llama? ¿Y qué tiempo tienen esa gente, Guilo? Perdón, Ñeñego. ¿Qué tiempo tienen esa gente juntos? Exacto, ¿qué tiempo tienen juntos? Cuatro años. Cuatro años, lo dijo, sí, sí. Ya, te toca. Cuatro años, y tienen una niña que se llama Flor Marina. Atención. Y la vemos en pantalla, mientras los Suárez van a posición de juego.